de Noticieros, hoy mismo nuevamente seguimos con más informaciones desde San Pedro Sula en la zona norte, hasta el momento se han registrado una serie de accidentes de tránsito, hace unos instantes transmitimos desde la 27 calle pero, pero se registra en lloro un accidente de tránsito que deja dos personas muertas, es así Belki Valladares, usted como portavoz del Ministerio de Seguridad aquí en la zona norte del país Así es, muy buenos días la policía nacional pues este día de 24 de diciembre mantuvo presencia policial en diferentes sectores realizó diferentes operaciones policiales con la finalidad de evitar lo que son la comisión de faltas y la comisión de delitos, en ese sentido informamos sobre la parte de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte que lamentablemente pues dos personas han perdido la vida en un accidente de tránsito en el municipio de Lloro, cabe mencionar que estos hechos ocurrieron en horas de la madrugada prácticamente dos motocicletas por no colisionar o por no chocar uno de ellos pues prácticamente se fue a un lugar en donde pues no había mucha visibilidad en ese sentido al parecer pues estas dos personas prácticamente perdieron la vida prácticamente de manera inmediata ¿Cómo despiste este? Se trata de un despiste ya que por no colisionar las dos motocicletas pues prácticamente uno de ellos se fue a una hondonada en ese sentido pues hasta los momentos se desconocen los nombres de estas personas y también pues resultaron otras dos personas lesionadas las cuales fueron trasladadas a un centro médico Mientras tanto aquí en San Pedro Sula más de 20 accidentes de tránsito se han registrado hace unos instantes estuvimos en la 27 calle intersección segundo niño periférico un accidente que gracias a Dios no hubo muertos pero de por si estamos hablando ya de más de 20 accidentes Así es se registraron un total de 22 accidentes de tránsito de los cuales pues 20 son con daños materiales y dos con personas nacionadas no se registra ninguna muerte por accidente de tránsito Aquí en San Pedro Sula En San Pedro Sula en San Pedro Sula no se registran muertes por accidente de tránsito gracias a Dios también cabe mencionar que se registra lo que son 46 licencias decomisadas por accidente de tránsito un total de licencias decomisadas por falta 174 licencias decomisadas por falta y se ha decomisado un total de 13 licencias de conducir por personas que conducían ingeridas de bebidas alcohólicas para esto se les hizo pues prácticamente conciencia de que no hay que conducir ingeridas bebidas alcohólicas y aún así pues se les decomisaron unas 13 licencias a personas que se conducían ingeridas bebidas alcohólicas Por otra parte una persona detenida por hacer disparos al aire aquí en San Pedro Sula Así es tenemos un total de 6 armas de fuego decomisadas por personas que estaban ingeriendo bebidas alcohólicas y que portaban armas de fuego de las cuales pues 5 fueron decomisadas ya que una persona que anda ingerido de bebidas alcohólicas pues no puede portar un arma de fuego, se decomisaron esas 5 armas y se registra lo que es la detención de este sujeto el cual prácticamente fue prácticamente detenido cuando realizaba disparos al aire en la colonia La Florida de esta ciudad de San Pedro Sula de esta manera pues cabe mencionar que esta persona también la portaba de manera ilegal en ese sentido pues se decomisa el arma y esta persona ya fue detenida y remitida a la fiscalía que corresponde por el delito de porte ilegal de arma de fuego y por realizar disparos al aire Bueno, muchas gracias Belki Valladares ella es portavoz del Ministerio de Seguridad aquí en la zona norte del país dándonos todos los pormenores sobre lo que está ocurriendo en cuanto a accidentes de tránsito y también detenciones por diferentes faltas ahí se encuentra esta persona quien estaba haciendo disparos al aire disparos al aire lo denunciaron inmediatamente actuó la Policía Nacional Jackie Francis y lo han detenido pero mucha atención pendientes porque ya tendremos información desde el hospital Mario Catalino Rivas se reportan adelantamos aquí en Noticieros hoy mismo esto es lo último en noticias aquí en Noticieros hoy mismo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!